El año 2022 no paren mostrar las grandes desgracias para los famosos de todo ámbito. En los artículos realizados por Mundo Now, sus lectores han estado al tanto de las situaciones complicadas que las figuras públicas han atravesado, desde su salud hasta la muerte. Y en esta ocasión no es la excepción. El mundo del deporte en general se viste nuevamente de luto luego de que se difundiera la sensible noticia del fallecimiento de un joven boxeador hispano, luego de haber pasado varios días en la unidad de cuidados intensivos, tras un fuerte golpe que recibió en la cabeza en su enfrentamiento del 24 de septiembre. A través del portal del país se reseñó que se trata del pugil colombiano Luis Quiñones, quien permaneció cinco días en la UCI dentro de la Clínica General del Norte en Barranquilla, Colombia, después de que el pasado domingo 25 fuera intervenido tras diagnosticarle un coágulo en el cerebro. Desafortunadamente no soportó y falleció este jueves 29 en la medianoche. Luis Quiñones fue internado luego de que sostuvo un combate el pasado 24 de septiembre. La sensible noticia de su fallecimiento fue confirmada por su propio hermano, donde destacaba el gran dolor que dejaba en su familia y recordando con cariño el apodo del fallecido boxeador.